1, 2 1, 2 1, 2 Sé, sé, sé Esta canción Sé, sé Yo hago rapeo Rapeo Sé, sé ¿Cómo se dice esta canción? Busca rollo Esta canción Se llama Busca rollo Sé, sé Pues voy a contar Lo que puede decir Sé, sé Buscarse rollo Sé, sé, sé Nosotros, personas Estamos calientes Sé, sé Buscamos pareja Buscamos pareja Por eso se llama Por eso se llama esta canción Busca rollo Porque buscamos Sé, sé Buscamos pareja Sé, sé, sé Pues bueno, 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 bueno Pues bueno, 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 Guapo, sé, que te deja tontilado, te deja tontilado, sé, sé, y estás como, algunas veces, te lo digo, algunas veces estás enamorado y haces locuras, locuras, sé, sé, te inventas cuentos, cómo le puedes atacar a esa mujer, sé, sé, atacar, atacar, ¿por qué? Porque se quiere una relación, pues bueno, esto es rico, no puedo decir que las mujeres son guapísimas, son tan sexy, sé, sé, y se siente uno, se siente uno más macho que no se comprende, no se comprende porque uno está macho, sé, sé, tiene, tiene, le gusta, le gusta esas hembras, esas hembras, por eso se llama esta canción, buscar rollo, se busca, se busca la pareja, sé, 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 ¿por qué? Porque, 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 porque con la pareja se pueden hacer juegos del amor, sé, sé, muchas, muchas, muchas cosas se pueden hacer, sé, 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 demasiado para contarlo, pero, por todas estas razones, por todas estas razones, te busca como un tonto pareja, sé, 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 como un loco, se llama esta canción, buscar rollo, cada uno tiene su rollo, sé, 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 y las tías, esas mujeres, esas guapetonas, esas, muy sexy que están, muy sexy, pues, esas, esas también buscan rollo, sé, sé, pero bueno, 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 yo busco rollo, ellos buscan el rollo, todos buscan el rollo, por eso se llama esta canción, buscar rollo, sé, 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 pues bueno, que voy a decir más, que se puede decir, se puede decir, se puede decir, se puede decir, que la pareja que se busca, sé, sé, es para jugar juegos del amor, juegos del amor, que no hace falta contar, porque todos lo queremos así, sé, sé, la mujer, la mujer está tan sexy, tiene, tiene ese trasero, tiene ese cacho, pecho, sé, 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 y esas palabras, esas palabras tan dulces, que dicen, tú eres guapo, tú eres listo, sé, sé, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso hay que vivir, hay que vivir y buscarse ese rollo, todas, todos, buscan el rollo, sé, sé, todos buscan el rollo, porque, 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 porque se pueden hacer juegos, juegos del amor, sé, sé, se pueden hacer muchos, muchas cosas, sé, 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 la mujer tan guapa, la mujer si está, si está sin ropa, está guay, está más guay, y bien calentita, y uno se pone caliente, 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 y por eso, por eso se busca el rollo, sé, sé, porque nosotros, personas, nos ponemos caliente, sé, 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 para eso la tenemos, para eso la tenemos, la pareja, sé, 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 pues bueno, 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 yo soy DJ Martínez, vivo en Alemania, sé, 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 estoy produciendo mi música de Indefranco, y ya sé, ha dicho muchas veces, esta canción se llama, buscar rollo, buscar rollo, porque lo necesitamos, esos juegos del amor, adiós, adiós y adiós, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!